Ya, ok, aquí nos reencontramos con esta gran figura pública que brilla, ahora ya brilla, cada vez brilla más, con Alex Reyes, compañero de escuela aquí en El Porvenir. Alex, qué gusto verte. El mero perrón, aquí visitándote. ¿De quién habla? No creo que esté hablando de mí. Bueno, un gusto verte a toda la gente aquí de Cantón El Porvenir. Hemos aprovechado para reencontrarnos con varios amigos de la infancia. Así es. Y yo veo que usted se la pasa aquí por El Salvador. No, pues allá queremos mudarlo para acá, porque aquí el clima es delicioso. Nada que ver con ese frío allá que me tiene los huesos todos quebrados. Todos quebrados. Una maría a mí verle por acá. Y se va a estar un buen rato aquí en la zona. Sí, vamos a andar por aquí, quiero unos dos meses. Vamos a terminar unos proyectillos, vamos a ver qué hacemos para pasarlas y vivir por estos lados y traerme todas las razas. Todas las razas. Y me he dado cuenta que usted es uno de los inversionistas que ha llegado al país, ¿verdad? Ah, claro, claro que sí. Luego nos van a querer secuestrar, van a decir, maitros, ¿tienen billetes? Estos tienen, ni pelos tenemos. Ni pelos tienen, o sea, esa es la ventaja que dije, ya de tontos no tenemos ni un pelo. Sí. Así es que ya no hay problema. Es lo mejor, es lo mejor que puede pasar. Pues sale un gusto verte por acá. Hemos estado esperando este momento de reencontrarnos. Así que disfruta tu estado. Bienvenido a tu país. Claro. Y vos, no venís para acá, ampe. Este es, vino de Vila, dice, pero los millonarios no salen en cámara. Eso sí, porque a esta la puedes secuestrar. Sí, nosotros que hacemos el show. Gracias, gracias. Y Dios los bendiga.